Por ejemplo, planteando asamblea constituyente, y él ya fue presidente, ¿qué fue lo que hizo? Convocó a un referéndum para la reelección. Y tú ves a candidatos del PRD que si te vas a ver los discursos de ellos en años anteriores, siempre fue opuesto a la constituyente. Entonces ahora de repente vieron al señor Cortizo, por ejemplo. Siempre fue un discurso opuesto a la constituyente. Entonces ahora de repente vieron la luz y la constituyente la había. No, yo no. Eso es lo que yo he planteado a lo largo de toda mi trayectoria. Una mayor comunicación, y te lo diría en varios frentes. Como dije hace un momento al principio, más comunicación entre el gobierno y el partido, o la alianza que llevó al gobierno. Más comunicación entre el gobierno y los medios de comunicación. Y más comunicación entre el gobierno y los sectores económicos, sociales, políticos del país. Y reitero, a mí me verían a menudo reunido con las bancadas en la Asamblea Nacional. ECO te invita a revivir este contenido entrando al Canal 1 de VOD de Cableonda.